Bienvenidos a todos. El tema de hoy es Auvagio, un medicamento utilizado en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Nuestro objetivo es proporcionar conocimientos educativos sobre este medicamento. Por favor, recuerden que, para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la salud, siempre consulten a un profesional médico. Descripción. Auvagio, cuyo nombre genérico es terifrunomida, pertenece a la clase de medicamentos inmunosupresores selectivos. Este medicamento oral actúa afectando el sistema inmunitario y reduciendo la hinchazón y la inflamación en el sistema nervioso. Auvagio está específicamente indicado para el tratamiento de formas recurrentes de esclerosis múltiple en adultos, incluyendo el síndrome clínicamente aislado, la enfermedad residivante remitente y la enfermedad secundaria progresiva activa. Es importante tener en cuenta que Auvagio no es una cura para la EM. Advertencias. Auvagio viene con advertencias críticas. No se debe usar si está embarazada o podría quedar embarazada sin una prueba de embarazo negativa antes de comenzar el tratamiento. Terifrunomida, el ingrediente activo, puede causar problemas graves de hígado y no debe usarse en personas con enfermedad hepática grave o aquellas que estén tomándole flunomida. Se requieren pruebas regulares de la función hepática y es importante monitorear el conteo de células sanguíneas ya que Auvagio puede disminuir las células que ayudan a combatir infecciones. Después de dejar de tomar Auvagio, puede permanecer en el cuerpo hasta dos años a menos que se sigan procedimientos específicos de eliminación del fármaco. Antes de tomar esta medicina. Antes de comenzar con Auvagio, informe a su médico si tiene alergias a terifrunomida o leflunomida, enfermedad hepática grave, enfermedad renal, azúcar alta en sangre, presión arterial alta, problemas de piel con otros medicamentos, infecciones no controladas, tuberculosis o neuropatía. Los hombres y mujeres deben usar métodos anticonceptivos efectivos durante y después del tratamiento hasta que el medicamento se elimine completamente del cuerpo. No se recomienda la lactancia mientras se esté en Auvagio. Instrucciones de dosificación La dosis habitual para adultos con esclerosis múltiple es de 7 miligramos o 14 miligramos por vía oral una vez al día. Su médico podría realizar pruebas antes de comenzar con Auvagio para asegurarse de que no existan infecciones previas como la tuberculosis. Es importante seguir todas las indicaciones prescritas y tomar el medicamento con o sin comida según sea conveniente. Es necesario realizar un seguimiento regular de la presión arterial y el conteo de células sanguíneas. El medicamento debe almacenarse a temperatura ambiente, lejos de la humedad y el calor. Efectos secundarios Auvagio puede tener efectos secundarios, incluyendo reacciones alérgicas como urticaria, dificultad para respirar, reacciones cutáneas graves, adormecimiento o hormigueo en manos o pies, problemas respiratorios, signos de infección como fiebre y dolores corporales y problemas hepáticos. Los efectos secundarios comunes incluyen dolor de cabeza, náuseas, diarrea, adelgazamiento del cabello y pruebas de función hepática anormales. Es esencial contactar a su médico por cualquier síntoma inusual o efecto secundarios. Interacciones con otros medicamentos Auvagio puede interactuar con varios medicamentos, incluyendo medicinas con receta, de venta libre, vitaminas y productos a base de hierbas. Informe a su médico sobre todos los medicamentos actuales para evitar interacciones adversas. Evitación Mientras esté en Auvagio, evite el contacto cercano con personas que tengan enfermedades contagiosas y absténgase de recibir vacunas vivas. Si se pierde una dosis, tómela tan pronto como sea posible, pero omítalas si ya es casi hora de la siguiente dosis. En caso de sobredosis, busque atención médica de emergencia. Preguntas frecuentes Las preguntas sobre Auvagio son comunes. Como siempre, consulte con un proveedor de atención médica para consultas específicas relacionadas con este medicamento. Cierre Esto concluye nuestro resumen sobre Auvagio. Recuerde, esta información es solo para fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Gracias. Gracias.